¿Le han invadido su casa a estos oficiales? Hombre, el día de hoy cometió el abuso de meterse hasta mi casa a una moto. Estoy investigando esto porque me lo está diciendo el personal. Entró una moto y que eso no me gusta porque nunca han pasado de la puerta de entrada. Pero me voy a informar con la vigilancia a ver qué pasó.